No la habrás dejado en tu casa o en el locker No, 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 yo estoy segura que la traje, yo estoy segurísima Si esta mañana yo la utilicé Ay, ¿ya ahora qué hago? Esta venda es carísima Tranquilízate, ya vamos a buscarla Por favor, tráiganme agua para la niña Mi agente tiene que aparecer Mi agente tiene que aparecer o por las buenas o por las malas Porque yo soy capaz de llamar hasta la policía Hay que ver que esta mujer es peor que Mandinga Ay, Rosy, pero a mí me da un sentimiento, mírele cómo llora ¿Y por cierto, Rosy, quién le había robado de eso? Y aquí nadie sale hasta que aparezca lo que se le perdió a la señorita Y si es necesario, revisaremos todos los bolsos Ramiro, esas son medidas en crema Me parece necesario llegar hasta ese punto Que venga seguridad y revise todo Es mi última palabra Hoy vamos a saber quién es la ladrona Es necesario que esto trascienda hasta la agente de seguridad Yo misma voy a revisar en los bolsos de las muchachas Eso me parece muy buena idea, Ramiro Así sabremos que si esto llega a oídos de la prensa Tendremos la certeza de que el comentario salió de aquí mismo Ay, Rosy, y si le decimos de una vez dónde está el asunto Digo yo para que no pierdas más el tiempo buscándolo Amárrate la lengua, animal Tú ni respires No, 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 no Ese bolso no hace falta Yo confío plenamente en Coral No sé, pero somos amigas No, sí hace falta Porque yo soy igual que el resto de mis compañeras Así que, permítelo, por favor Es evidente que en el bolso de Coral No se encuentran ninguna gente de seguridad Un momento, eh Permítame una señorita ¿Y esto? ¿Qué hace esta información confidencial entre tus cosas, Coral? Yo les juro De verdad les juro por lo más sagrado que tengo en esta vida Que yo, yo no, yo no sabía que saliste Estaba en mi bolso, se los juro Bueno, Coral, tranquilícete, por favor No te pongas así Aquí está más que claro que todo esto es una terrible confusión Ya Pero todo esto es muy raro, Coral Usted sabe cómo es la cosa Que estoy segurísima que esto es un sabotaje para perjudicarme Y no estoy dispuesta a aguantar esta situación, señor Ramiro Un momento, por favor No nos pongamos paranoico, ¿sí? Señorita, vamos a hacer una cosa Vayas a su casa y se calma Que yo me encargo de averiguar todo esto, ¿sí? Espero que así sea Porque no voy a permitir que manche mi reputación Esa de que Coral maneja influencias Y ella lo que quería era comprar al jurado Estoy segura de eso Coral Coralita, ¿qué pasó? Se arreglaron unas cosas Bueno, por lo menos Orlando y el señor Ramiro Ya tienen claro que yo no tuve nada que ver con esa lista Que apareció en mi bolso Ah, Galas Gracias por preocuparte Pero las cosas se van a aclarar muy pronto Te lo juro Hola, Duque Ay, disculpa que no puedo venir a tu almuerzo Pero es que tuve un día espantoso No, hombre, no te preocupes, cuñadita Esmeralda tampoco pudo ¿Qué? ¿Y eso por qué? ¿Te dijo que no? ¿Te rechazó? Bueno, no, no Tanto como decirme que no Que no, no Pero hay maneras y las cosas que no se olvidan nunca Duque, yo no No entiendo, pero No, mira, yo voy a hablar con Esmeralda Ella va a tener que oírme ¿Será que él irá a gritar? Que salió de Caracas Con su amigo nuevo Yo de verdad no sé qué le está pasando a mi hermana Que ella sale por la derecha cuando llego por la izquierda Que Que yo llego y ella se va Que Que tiene el estómago lleno cuando yo tengo vacío Que ella decidió su vida cuando ella y yo no estaba ahí Mire, ¿cómo te venden el concurso? Horrible De verdad Han pasado cosas con las candidatas que Bueno, súper incómodas Me siento como extraña ahí Sí, oye, es que eso es un nido de cuaymas No sabes Mira, si no fuera porque Alejandro y yo necesitamos ese dinero Pero te lo juro que renuncié a hoy mismo Mire, ¿siguen con la idea de mudarse juntos? Sí De hecho, Alejandro ahorita está reunido con un señor que Bueno, que lo va a ayudar con lo de su colegiatura ¿Con un señor? Joy Joy No, mira, Coral Este Yo de verdad no quiero que te vean la cara de gato Pero Alejandro no estaba reunido con ningún señor En su oficina había una mujer ¿Cómo es que se llama, Maylene? ¿Cómo es que se llama la tipa esa? Yala Gala Mira, de verdad, perdóname, Coral Pero yo tenía que decírtelo A mí me parece una falta de respeto Que tú no sepas lo que está pasando No, te equivocas, Topazo Yo sí sabía que él se iba a encontrar con Gala Ella le consiguió ese contacto con el señor Por lo del colegio de abogados Y eso ¿Está viendo joya que todo tiene una explicación? No, pero es que ahí no había ningún señor Ahí lo que había era una culebra Dispuesta a clavarle los colmillos a Alejandro Ay, Topazo, no seas malpensada Mira, de repente se iban a conseguir con el señor Ese es más tarde en otro sitio Yo... Yo lo voy a llamar por teléfono Sí, eso es lo mejor Hola, te comunicaste el número de Alejandro Mendoza Por favor, deje un mensaje y le regresaré la llamada La contestadora Ay, yo me tengo que ir, muchachas Mira que con la niña no me gusta estar en la noche en la calle Venga Ay, no, no te lo lleves Además, hoy ha sido un día muy triste con lo de Michelle Sí, yo me imagino Pero mañana me tengo que parar muy temprano con lo de los ensayos Y bueno, Alejandro seguro está en la casa Pero si ni siquiera tiene el celular No, a lo mejor fue que se quedó sin batería Eso es Seguro está ya esperándome Chao Chao, claro, no vemos Hablamos luego, ¿sí? Dile chao, tía, bendición Chao Bendición Bendición Yo te quiero ir a que a mí me favorezca Chao Mira, yo no sé Pero a mí esa desaparición de Alejandro con la tal gala no me parece